El M-19 no hizo la Constitución de 1991. Editorial Los Irreverentes. En honor a la verdad, la convocatoria de la Asamblea que hizo la Constitución de 1991 fue absolutamente ilegal. La Carta de 1886 en el artículo 218 establecía que la Constitución sólo podrá ser reformada por un acto legislativo, discutido primeramente y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordinarias. Esa norma fijaba el procedimiento a seguir para reformar a la Constitución que, en todo caso, debía cumplirse exclusivamente a través de la rama legislativa. Asimismo, y en hora de ratificar que la portestad constituyente era una exclusividad de los legisladores, en el previsito del 1 de diciembre de 1957, en el artículo 13, se confirmó que, en adelante, las reformas constitucionales sólo podrán hacerse por el Congreso en la forma establecida por el artículo 218 de la Constitución. Sin que se tratara de un acto político vinculante, un movimiento de estudiantes universitario coló en las elecciones del Congreso el 11 de marzo de 1990 una séptima papeleta que fue depositada por dos millones de votantes. Dicha papeleta invitaba a que se adelantara una reforma a la Constitución de 1886. En este punto se derrumba la primera gran mentira que se repite curiosamente. No es verdad que la mayoría ciudadana quisiera el cambio de la Constitución. De los 13,8 millones de colombianos habilitados para votar en las elecciones de marzo de 1990, a las urnas sólo concurrieron 7,6 millones, y únicamente 2 millones depositaron esa papeleta. Lo que significa que el 14,4% del censo electoral vigente para las elecciones apoyó la reforma. Y si se quiere ser un poco generoso, entonces el 26,3% de los colombianos que votaron aquel día acompañaron la iniciativa universitaria. ¿Dónde está la mayoría que tanto se cacarea? El proceso constituyente comenzó meses antes de hechas elecciones. Debe revitirse entonces a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Vigilio Barco y la banda terrorista M-19. El presidente le propuso al Congreso un proyecto de ley para convocar a un referendo ciudadano que ratificara lo pactado con los delincuentes. El proyecto terminó hundiéndose por cuenta de un mico que le fue incluido al proyecto y en el que se notó la mano negra del narcotráfico. En medio del debate en congresista conservador por el departamento de Boyacá, Carlos Pineda Chillam presentó una proposición incluyendo un nuevo artículo con el que se le preguntaría a los ciudadanos si estaban o no de acuerdo con la extraición. El gobierno, al darse cuenta de que Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, que sería dado de baja a los pocos días, habían comprado a la mayoría de congresistas para aprobar la narcoproposición de Pineda Chillam, resolvió, a través del ministro de gobierno, retirar el proyecto de referendo. Pero la semilla constituyente quedó sembrada y los del movimiento séptima papeleta sacaron provecho en aquella situación. Los dos millones de votos depositados en las parlamentarias de marzo del 90 sirvieron para que, dos meses después, el gobierno del barco emitiera un decreto 927 de 1990 en el que se lee que el 11 de marzo de 1990 un número considerable de ciudadanos por iniciativa propia, ante la inminente necesidad de permitir el fortalecimiento institucional en ejercicio de la función constitucional del sufragio, y de su autonomía soberana manifestaron su voluntad para que la constitución política fuera reformada prontamente por una asamblea constitucional. Una minoría palmaria fue convertida por decreto en mayoría. Ese mismo decreto le ordenó a la organización electoral incluir un tarjetón en la elección presidencial del 27 de mayo de ese año, con el siguiente texto. Para fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria de una asamblea constitucional, con representación de las fuerzas políticas y regionales de la nación, integrada democrática y popularmente para reformar la constitución política de Colombia, sí o no. Como se puede leer, en ninguna parte se mencionó la eliminación de la constitución de 1886. Se limitaba a la reforma de la misma. Y ahí es donde radica el riesgo de las asambleas constituyentes. Su poder es un minodo, y sus delegatarios, enalborando su calidad de representantes del constituyente primario, pueden hacer lo que les venga en gana. Un ejemplo extremo, la mayoría habría podido establecer una monarquía exoñuta, el reemplazo de la república. El 88% de las personas que votaron en las elecciones presidenciales de 1990, cuando fue elegido César Gaviria, expresaron estar a favor de la convocatoria de la constituyente. 17 días después de su posesión, Gaviria y sus ministros firmaron el Decreto Legislativo 1926 de 1990, convocando a la elección de 70 delegatarios que integrarían una asamblea constitucional que sesionaría durante 150 días a partir del 5 de febrero de 1991, y que no podrían estudiar asuntos diferentes a los mencionados en el temario aprobado por el pueblo. Y particularmente no podrían modificar el periodo de los elegidos este año, 1990. Para verdades del tiempo, una de las primeras decisiones de la asamblea fue la revocatoria del Congreso elegido en 1990. La locura colectiva era tal que un delegatario del M-19 de apellido Echeverry propuso reducir el periodo del presidente de la república y declarar vacantes a todas las cortes del país. Ideal que estuvo a punto de prosperar gracias al respaldo de muchos congresistas cuya elección inminente sería revocada. Se caían los congresistas por la misma grieta, debían irse el presidente y los magistrados que leyeron su bendición a ese desaguisado institucional que estaba viviendo el país. Colombia entonces estuvo a punto de vivir una experiencia semejante a lo narrado en el libro Metero Testamentario de los jueces. Cuando Sansón, aparentemente renunció por los pilisteos, se acercó a las columbias de la casa en la que había 3.000 enemigos suyos. Y, sacudiéndolas con todas las fuerzas que emanaba de su creciente cabellera, causó un derrumbe mientras gritaba, muera yo con los pilisteos. Petro afirma insistentemente que el M19 hizo la constitución de 1991, otra gran palacio. De los 70 integrantes de la Asamblea 19 eran de ese grupo, mientras que los partidos tradicionales, liberal, conservador y el Movimiento de Salvación Nacional, grupo liderado por Álvaro Gómez Hurtado, sumaban 45. Cuando se integró la Asamblea, Petro tenía 30 años y acababa de salir del monte. Él realza su importancia en las pilas de la banda terrorista a la que perteneció. Llama la atención que su nombre ni siquiera haya sido incluido en la lista presentada por su grupo y haya preferido insertar a otros bandidos como Antonio Navarro, Veragrave, Álvaro Leyva, Angelino Garzón, Rosenberg Pamón, Oti Patiño y al temible pederasta Wilense Marcos Chalita. Si la relevancia de Petro era tan marcada como dice, ¿por qué el M19, en vez de pensar en él, decidió llevar en su lista personas que aparentemente no estuvieron insurpidas como el escontralor Carlos Ojo, la poeta María Mercedes Carranza, Orlando Paz Borda y el entrenador de fútbol Francisco Maturana? Hasta los del M19 le ofrecieron un cupo a la neguita, quien declinó, haciendo salvedad de que en la próxima constituyente sí participaría. Al margen de esa duda, lo cierto e incontrovertible es que la constituyente de 1991 fue convocada de manera ilegal y que el M19 estuvo lejos de ser un grupo mayoritario. Petro no hizo parte de la asamblea a la que la Corte Suprema, en una sentencia ignominiosa, le entregó un poder absoluto al concluir que era soberano. En agosto de 2021, siendo fiscal general de la nación, Francisco Barbosa dictó una conferencia en la que narró con lujo de detalles cómo se supieron la deliberación jurídica que dieron vía libre a la constituyente del 91. El documento presentado por Barbosa es fundamental para quienes quieran profundizar en ese asunto. Al margen de las pasiones ideológicas, es innegable que la voluntad del pueblo era la de reformar más no la de eliminar el texto constitucional de 1886, como ocurrió y que quedó plasmado en el infame artículo de cierre de la Carta del 91. Queda derogada la constitución hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta constitución rige a partir del día de su promulgación. desafiante ex Rom simples ejercicios árboles efectos